La casa es suya, no se preocupe. Buen día, señora. Fue un placer verla. Como le dije, mi nombre debe permanecer en el anonimato. Por supuesto, señora. Quédese tranquila. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ahmed? Yo estoy bien. ¿Y? ¿Para qué llamas? ¿Para disculparte? No tengo por qué disculparme, Seref. Y no llamé para discutir contigo. ¿A qué hora puedo ir a casa esta tarde? Ay, pero esa es tu casa, mi querido Ahmed. Tú puedes ir a tu casa en el momento que quieras. Basta de jugar conmigo, Seref. No seas irónica. Escúchame bien, Ahmed. No puedes venir a casa cuando se te antoje. No te lo voy a permitir. Si quieres venir esta noche, entonces no volverás a la casa de esa mujer. Y si tú decides continuar viviendo en la casa de esa mujerzuela, entonces no te atrevas a darle esperanzas a nuestros hijos. Espero que te haya quedado claro. Ahora escúchame tú, Seref. Esta noche es importante para mi hija. Tengo el deber de estar ahí con ella. No puedes volver a tu casa mientras no hayas abandonado a esa mujer. Si vienes, es con la condición de dejarla. Tu papá me va a apoyar en esto, querido. Gracias. 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 Gracias.